Ahora voy a mostrar cómo funciona el módulo móvil de Merlina ERP, que es un módulo que nos permite hacer pedidos de manera offline sin necesidad de internet. Para esto abrimos Google Chrome. En Google Chrome nos dirigimos a merlina.com, nuestro sitio oficial. Cuando se muestra nuestro sitio, hacemos clic en el menú para abrirlo y entramos donde dice entrar a ERP. Si nos pide clave, le ponemos nuestra clave con nuestro número de cédula y la clave asignada, o si no, entramos directamente como es el caso de ahorita. En este momento ya tenemos la aplicación abierta. Abrimos el menú de la aplicación y vamos donde dice offline y donde dice pedido, que es la opción que nosotros tenemos a permiso. Aquí vemos un ícono de una casita, de una persona y un ícono de carrito de compra. El ícono de la casita significa que nos va a listar todos los pedidos y es el inicio de la aplicación de pedidos. El de las personitas son listados de los clientes. Aquí vamos a tener todos nuestros clientes. Y el carrito de compras, aquí tenemos todos nuestros productos. Aquí arriba tenemos un buscador. Por ejemplo, podemos buscar un producto de manera fácil. Y listo. Voy a realizar el primer pedido. Para realizar el primer pedido, hacemos clic afuera, menos en el campo, para que se muestren los íconos. Buscamos el ícono de la personita y buscamos un cliente. Por ejemplo, este cliente de aquí. Nos sale que el pedido es número 1 y se muestran los productos. Podemos buscar los productos en el buscador, como dije anteriormente, o si no, colocamos directamente la cantidad de los productos y los tenemos a la mano. Una vez que tenemos los pedidos, la cantidad respectiva, vamos al nuevo ícono que se muestra, que es este símbolo de dólar. Hacemos clic allí y automáticamente el sistema nos dirá cuánto tiene que pagar el cliente por este pedido, que es 322 dólares. Ya, lo que hacemos clic para guardar es hacer clic aquí justamente donde dice guarda pedido y el pedido ya se ha guardado. Para verlo tenemos que ir al ícono de acá. Este ícono de avión, sí, ícono de avión, nos indica que el pedido todavía está en el celular y no se ha ido al servidor donde va a estar la bandeja de pedidos. Ahora, voy a hacer otro pedido. Vamos a la persona, buscamos por otro cliente. Le estoy llenando así productos, cantidades, para que vean cómo funciona. Si nosotros queremos buscar, ya saben, buscamos acá en el buscador y aquí nos sale todo lo que el sistema encuentra con el término que nos estábamos buscando. Ponemos las cantidades. Y es importante que cuando pongamos las cantidades, como ahorita, estoy poniendo por ejemplo 10, hagamos clic afuera para que el sistema lo guarde. Si no hacemos clic afuera, el sistema no lo guarda. Fuera del campo de cantidades, ¿no? Entonces vamos al signo de dólar y aquí vemos el siguiente pedido que tiene que pagar 43.87. Ponemos guardar pedido y el pedido ya se ha guardado. Y aquí lo tenemos dos. Como vemos el primer pedido ya no tiene el ícono del avión, significa que ya se ha ido. Vamos a hacer un pedido con un cliente nuevo. Para esto, vamos al ícono de personas y ponemos el número de ROOP. Por ejemplo, voy a poner nuestro ROOP. Es importante que solo si tiene 10 dígitos o 13 dígitos, saldrá este menú que dice crear clientes con ROOP. Solo si tiene 10 dígitos o 13 dígitos. Entonces hacemos clic allí donde dice crear cliente y el sistema nos traerá la información del registro civil o la SRI. Llenamos la información que falta. Porque a veces en el SRI solo están ciertos datos, pero no están los datos completos. Ponemos la ciudad, ponemos el teléfono. Y algún correo, si es necesario. Ponemos guardar. Y una vez que guardamos, ya tenemos sistemas inteligentes. Hacemos el pedido. Y lo que hacemos es así, no es dólar. Y ponemos guardar pedido. Bueno, eso es todo por hoy. Ahí están los tres pedidos que se han hecho.